vamos a día 5 de marzo y esto va a ser el bote pronto one year versus la cobra la cobra no se quede yo votaría por one yard pero sin tener ni idea de quién es la cobra después ya con el entrenamiento votaremos ya con un poquito de visión y de cabeza no bueno que ha salido un montón de vídeos por lo que veo one year no todo lo que se sabe sobre la velada vale este vamos a ver en plan brevemente 33 minutos no me voy a venir de puta coña el tenemos que hablar la velada proceso 1 y el proceso 2 pelearé la velada esto no sé así que mi rival me la pela lo vamos a ver ahora he boseado antes me interesa hubo unos vídeos que salieron míos vale hubo un vídeo que salió que salió mío boxeando y tal que justo vi que algunas personas pensaron que llevaban este cachiego no puedo garantizar vale chicos aquí estoy con guanyar qué tal compañero cómo estás no he boxado en mi vida en mi vida pero qué pasa que soy muy 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 fan del boxeo me encanta el boxeo entiendo de boxeos en los golpes que hay pues creo que voy a poder aprender fácil para pronto darle darle cañita a raíz vamos a enseñarle a ver qué tal se le da que el guanyar un chico jugador de csgo justo puso un tuit de ibai como que era peligroso porque había un vídeo mío pegando rápido ese vídeo mío es pegando rápido son manoplas al final los que sabéis de boxeo una cosa es las manoplas no tiene ni movimientos de pie ni nada hombre ahí no he hecho nada otra cosa es el la compostura ante un es parte fíjate le tiembla la pierna sabe en plan parece un perro desamparado que la lluvia por la noche sabe yo estaba en 140 kilos es ir sano 140 kilos y me puse a día de hoy estoy en 124 ha reducido bastante pero no mucho la parte de 105 que dio en la pelea contra el chapu entonces yo le saco 10 centímetros voy a intentar acercarme a ese peso lo máximo posible obviamente contrastado con salud yo sí tengo que decirle me puedo plantar en 110 se lo voy a decir lo valoraremos pero yo obviamente voy a poner la mayor facilidad del mundo y demás llevo bajados tíos 15 kilos ponerle no vamos a poner 16 o 16 con 30 vamos a poner 15 kilos tú realmente te quitas el azúcar lo saturado lo procesado el pan las bebidas cuatro polladas más el aceite y su puta madre y esas el aceite no el aceite de oliva virgen extra no se toca eso es bueno eso es sano la grasa sana a ver lo de esto porque hace un mes si no a ver si veo algo de técnica tío de guanjar yo he hecho la sonrisa ya me está matando mira esto por ejemplo no me convence que editen cuando está haciendo la mano play tal y cual me es relevante yo creo que es que se vea el completo pues si no aquí no estoy viendo nada esto es irrelevante quiero ver algo más no me interesa tampoco la historia del guanjar directamente quiero ver la pelea plan lo que haga empecé a ver fútbol en 2005 fútbol me la peda raúl loira versus guanjar va a estar el parry no vamos a raúl loira peso pesado del team thunder a ver si se ve algo 14 combates actualmente 14 combates de diago estoy gordo llevo tres meses haciendo deporte y pues contra raúl con 15 combates lo mismo no me está enseñando nada dos cosas está recibiendo estos como panes cada una pero no se ve el el sparring entero es lo que quiero ver yo el sparring entero tres minutos de asalto no quiero ver nada más irrelevante esto super irrelevante me la pena gordísima por el momento solo hemos visto de él pero si ha sacado mejores cosas o se ha enseñado mejores cosas la cobra es posible que cambie mi voto estoy jodido reventado que eso que has hecho lo doy por la mañana eres un hijo de puto que me he venido dice milagro del señor si es el mismo que el de miso mira me acuerdo de esto de que el de miso lo mismo vimos vimos una edición de mierda que no me enseñaba nada de miso y al final lo acerté con lo de xerao pero vamos que iba a ganar igual en un combate un poquito más sólido la bola de mi amigo un poquito más sólido la bola un poquito más sólido la bola no, no, no no vas a conectarte con la bola es más sólido ahí caminas aquí ¿vale? planta y sigo caminando pongo la paveta mira como one jar se lesione en la velada es la segunda vez que el gimnasio este va a tener problemas lo mismo edición no me gusta no estoy viendo nada son imágenes sueltas aquí donde le da ¿no? esto no lo he visto yo que le da un como una especie de infarto algo así ¿no? no sé lo que era ¿no? y gano la partida ¡vamos! 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 empiezo a gritar claro paso de estar mega concentrado con los ojos clavados ahí en cámara a gritar eufórico tal pues al momento que me levanto como cuando estás tumbado y te levantas de golpe que notas el uff el marillo claro vi el clip me impactó demasiado me quedo como con el dedo como si siguiese con el mando y justo me toca spurs y reacciono de pum pero en cuestión de 5 segundos yo el desmayo no lo viví tan mal como el si que me asustó lo primero que hice fue llamar a mi jefe según estaba en directo yo trabajo en cardiología ostias encima ¿sabes? encima ¿sabes? a mi jefe le digo mira esto por favor que le acaba de pasar a ti yo le dije bueno tranquilo que eso es un síncope ¿cómo? perdón claro busco síncope y yo me cago en tu puta madre mamá con todo el respeto del mundo desmayo común el signo pasa que en nomenclatura ah vale síncope en plan síncope es un desmayo común vale síncope que suena más fuerte tío al menos veo algo de técnica aquí tío aunque estén las cámaras muy cerca pero está viendo algo de algo, está viendo agua, pensaba que he estado dormido tío bueno, ehm, chavales, se queda aquí el vídeo de Guaña por desgracia, va a sacar otro tercero, supongo que será el round 3, pero claro, esto lo subió hace 22 horas, el siguiente es que no lo hemos podido ver, si me da tiempo y no he subido este vídeo a youtube lo veremos y lo añado, ¿vale? porque me gustaría algo más, porque no he visto prácticamente nada una aventura más para el canal, muchachos, son ni más ni más, menos las 5 y 19 de la mañana, queremos el cara a cara contra Wanchard, mano a mano el cara a cara ya lo vi sparring con un campeón mundial rumbo a la velada del año, episodio gurú, vaya, este sí me interesa, el otro me la pela, de verdad rumbo a la velada del año 4, estoy obviamente con un placer increíble de estar con Sergio Maravilla Martínez ¿cuántos títulos del mundo tiene el señor Sergio Maravilla Martínez? honesta y francamente no tengo ni idea, sé que tengo 9 cinturones, gané varios cinturones por ahí, gané varios títulos ni idea una cosa es el nombramiento, otra cosa es el cinturón primero es exacto, que aprendas a convivir con el estrés, si vos cuando estás estresado te das vuelta y te vas mal, muy mal ahora como te quedes, te quedes y te quedes sin intentarlo aunque estés asfixiado, aunque te duela el cuerpo, aunque te duela el alma te quedas y vas a ver que a partir de ahí el umbral tuyo del dolor, del sufrimiento se va a ir elevando no hace falta ni pegarle, o sea, ya con estar en distancia suficiente para que te cause sufocación esto es lo que me gusta, esto sí, no un vídeo así con la cámara moviéndose, cámara de cerca viendo que pegas cuatro puñetazos al aire y dices, Dios que guapo, con música así épica no, esto quiero ver, un round tío, round, primer round, segundo round, tercer round y ver fallo y ver lo acierto un vídeo que se ha editado todo el tiempo, en una pena de auceo, es que no me da en plan la inspiración de decir, este va a ganar me enfrenta a alguien que, vamos, que te va a dar el atún, ¿sabes? este sparring es como el que hemos visto antes, como el otro, es para enseñarle y que diga, vale, ahí está haciéndolo mal, ahí lo está haciendo muy bien hostia, la tira el micro otra vez ve, aquí por ejemplo, Maravilla no le está dando caña, está haciendo, está Maravilla recibiendo le da de vez en cuando alguna, le hace alguna, en plan cuando le tienen que coger y tal pero vamos, esto es un entrenamiento amateur a ver ya, si lo de estos se lo come, si, 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 si esto va a ser en plan después le va a decir en plan todos los fallos que ha tenido, lo que tiene que hacer, lo que no, lo que ¿sabes? el bucal y creo que el sparring dura dos minutos, no estoy seguro otra vez ahora, el Maravilla lo que está haciendo es no ir tan a saco, porque Maravilla le va a saco y a este le tumban dos puñetazos le pega dos puñetazos, se ven dado y se acabó se acerca mucho, le quiere pillar la distancia porque seguramente bueno, es que Wanjar tiene buena distancia creo que tiene buen brazo, ¿sabes? y Wanjar es un pedazo de puto bicho por eso mismo, se va a enfrentar a alguien que pesa 120 kilos y tiene que bajar 10 kilos, no, 15 kilos más este pesa 105 y Wanjar empezó con 140 kilos cual es una barbaridad, tío bueno, ahí lo ha dado bien Maravilla lo ha dado bien ahí está un poquito más serio el Maravilla dice, eh, ese campeón del mundo hay que demostrar al chaval, eh también el otro lleva casco el Maravilla no, el Maravilla recibió hostias como pares, toma hostia vaya gancho lo va a ir que locura y todavía faltan dos minutos es que, tres minutos en un en un round parece poquísimo, pero es una locura, eh pero está pillando la distancia pero mira, ahí, pum le ha dado a otra jajaja otro esquivando, pum, pum le da ahí está aguantándole, eh bastante para ser maravilla, eh no, mira, ahora justo se está cansando ya, después de dos minutos es que va muy, dos minutos muy a saco peso pesado dura poquito en principio si que puede porque si si bajas los brazos en un combate de verdad ahí te tumban toma como la va ahí, eh va por ejemplo, maravilla tener los brazos bajados para que tenga más oportunidades a la hora de pegar, sabes o sea, si no, maravilla estaría en plan con la técnica, sabes yis muchísimas gracias por pegarme la paliza mucho mejor porque se nota que hiciste un combate y uno cuando sale de un combate nunca sale igual que lo que era ahora ya sabes para qué achicar estás antes achicaba porque estás asfixiado mira, eh ahora sabes también que es asfixiante total a ver, yo en mi cabeza te sentía no cansado, obviamente porque estabas pero me refiero que sentía que vos también mi cuerpo te molestabas me molestabas me pesabas ya por momentos era muy uff no podía trabajar exacto, mira y eso es bueno de provocar esa distancia lo que siento es que vos lo que me dijiste de aplicar el amago y intentar entrar me costó mucho aplicarlo por el hecho de que vos tenés una velocidad y cuando yo intento amagarte vos ya aprovechabas el amago y me entras viste ese cuadro rojo que está ahí el rojo con dos rayas blancas yo lo vi primero es eso yo lo vi primero veinte años treinta años ah diez claro el amago cuando lo van a hacer el amago él ya ha visto el amago que lo van a hacer es respirar con eso tiene medio combate ganado ya, ya es el primer sparring que ha hecho con maravilla del siguiente vamos a ver sparring vs shellao y zzk nos dimos con todo rumbo la verdad del año cuatro episodio dos es decir este si me interesa un poquito más porque shellao más o menos está de estatura más o menos igual y son también los dos amateur vale shellao ya llevo un tiempo pero bueno pues la cobra se defiende bastante bien por lo que hemos visto ¿no? así que puede estar muy interesante vamos a ver cómo es este mira más o menos más o menos son de la misma estatura el peso de shellao ahora tiene que ser rollo noventa puede ser ochenta y ocho echarle por ahí no shellao mide uno noventa a mí el estilo de shellao me gustó mucho el año pasado y quiero seguir viendo el estilo de shellao shellao intenta apagar mucho también tiene el brazo más largo así que le puede medir bastante bien pero claro se enfrenta a alguien y le pesa no sé cuánto 30 kilos o 20 kilos más le pilla bien la distancia shellao no se defiende shellao es que es muy vacilón en ese sentido pero claro porque sabes que va bien es su estilo de lucha no es algo regido ya antes si era muy cuadriculado pero sabe perfectamente como como lidiar la distancia sabe suele dar los golpes bien fijaos aquí le está viendo el puño y cuando cuando ha visto que la ha pegado conforme la ha pegado pum la ha pillado la ha pillado para darle directamente aquí porque tiene la guardia baja la guardia baja si se ve bien así bien por el si a ver tampoco hemos podido ver un combate real de shellao porque cuando se enfrentó a mi eso duró 20 segundos esquiva y todo y como te mantienes a distancia sabes mira ahí ahí te ha pillado la ha pillado la guardia baja ves es verdad que que si alguien es más rápido que él que shellao por ejemplo te va a pegar te va a llevar la hostia pero una vez que te la llevas tú puedes responder porque shellao te mire rápido wow se la lleva bien shellao eh pero responde muy rápido ese lado es que es lo bueno tío la cobra está como también con la guardia baja ¿no? miriendo ahí tal cual no ha sido tan fuerte como parecía uff adiós micro ostia como la ha dado la dejo bonico la parto y el labio la parto y el labio todo es muy bien ahora le voy a buscar donde le está sangrando claro para que ¿sabes? pues no han puesto todas las rondas pero me parece interesante no hayan puesto todas las rondas porque las dos primeras a lo mejor más ¿sabes? pero estas son las fuertes ¿no? las duras me han dejado ya le estaban de atarotas en el mismo sitio no tiene que ser vio bien vio ahí vio ahí vio ahí eso uff 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 sangre uff 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 Vaya brazaco, vaya brazo más largo que tiene el ZZK tío Y le está dando en plan llevaba sin practicar Ha venido simplemente para que vaya, le pega rápido y fuerte Cuando le pillan la distancia tío Alguien que tiene los brazos más largos le revienta Porque no te puede pegar alguien así, ¿sabes? En cambio así, sí te pega bien Tiene que acercarse, pero el problema es que... Ahí está, el otro lo mantiene muy bien la distancia Se ha intentado acercar y le echar a mago La cosa es que la cobra está recibiendo, ¿eh? Está cobrando, literal No está pegando como tal, pega poquito Se defiende más que pega, ¿eh? Lo que le falta, le falta pegar más, ¿no? A la cobra, tío Pero si a todo están aguantando Es decir, son tres minutos, ya sabéis cómo son estas cosas Que hemos visto antes en plan que se cansaba y tal y cual No se le ve tan, tan, tan cansado como... Como otro, ¿eh? Claro que sí, sí, está medio cansado Lo que me va a hacer es yo cubrirme para practicar Y sí, sí, me ataca Yo no lo ataco él, me cubro nada más Bueno, como esto en los dos primeros rounds, ¿sabes? O sea, literalmente has dicho los dos primeros rounds Yo me cubro y él me ataca Lo ha hecho todo el tiempo O sea, si atacar era lo de antes Que antes ha atacado Te van a caer hostias como panes, ¿eh? Visto el vídeo de Oneyard Los vídeos de Oneyard Visto este Siendo objetivos Objetivos Gana este ¿Por qué? Porque a este le he visto hacer cosas Al otro no Al otro ha metido edits Ha metido cuatro cosas Música Ha puesto un documental O sea, un poquito más Y le sale el documental en la dos Pero Visto la técnica de este El Oneyard se lo tumba Además, Oneyard no va a llegar al peso Estoy totalmente convencido De que Oneyard no llega al peso Ha bajado 20 kilos Le faltan otros 15 Desde el último vídeo que subió Que tiene que llegar a 105 Y él ya estaba pensando En el primer vídeo De decirle a la cobra De dejarlo en 110 Es decir Ya va con La mentalidad de dejarlo en 110 Por lo tanto Va a tener mucho más peso Y va a tener mucho más ¿Sabes? Oneyard como pegue bien Se lo tumba Sigo con mi voto para Oneyard Pero Objetivamente Ganaría Ganaría la cobra Ganaría 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 Ganaría